Buenas tardes Uri, te hablamos de 360 Deportes, ¿qué sabes de Erick Cuevas? Mira, buenas tardes, Cuevas hace bastante, ya que lo conozco desde Chamaquito, lo he visto en muchas peleas, lo he visto internacionalmente peleando, usted que fue campeón nacional, ahora en estos momentos está entrenando conmigo, se ha visto un cambio radical de estrategia, de rapidez, y esperamos unos muy buenos resultados en la próxima pelea que tiene pendiente. ¿Qué sabes de Klopman? Pues mira, sé muy poco de Klopman, sé que es alto, sé que pega duro, lo único negativo que tengo que decir de él es que es débil de quejas, y que no se ha enfrentado a ningún tipo de buceador tan fuerte como lo es Cuevas. ¿Qué tú puedes decir sobre la pelea de Santana y Cuevas? Tú no estabas en la esquina, pero ¿qué aprendió Cuevas? Pues mira, Cuevas aprendió experiencia, es lo principal, experiencia, y que no se puede dejar llevar por el récord de ningún buceador, de ninguno, siempre hay que entrenarse para igual, para todas las peleas, porque uno nunca sabe lo que pueda pasar en las peleas. ¿Qué tú esperas de ese enlace de Cuevas y Klopman? Pues mira, yo espero que sea una pelea bastante buena, sé que va a ser una pelea dura bajo los papeles, pero sé que Cuevas tiene todo el talento para ganarse de a Klopman. Uri, muchas gracias. Gracias a ti.